¡Bienvenidos a CRIPPORO! ¡Bienvenidos a CRIPPORO! ¡Bienvenidos a CRIPPORO! ¡Bienvenidos a CRIPPORO! Juancito, terminó hace 5 minutos el partido de la Ensenada, le ganó alegría acá en tu debut en Palermo, en tu día más feliz de Pueblo. ¿Cómo rankea esto? No, no se puede explicar. ¿Es el día más feliz? ¿Eh? ¿Es el día más feliz? Lejos, sin lugar a dudas, la verdad que yo creo que todo jugador que arranca a jugar al polo desea conectar acá y encima arrancar debutando y ganando, la verdad que es un sueño. Ganando por 4, hicieron 18 goles, jugaron rápido, la gente dice está feliz de verlos, o sea, mejor imposible. La verdad que hay que darle mérito a las canchas de Palermo, esta por lo menos era un lujo impresionante, así que nada, por eso también la cantidad de goles. Bien, bueno, pero hablemos de la Ensenada más que de la cancha, ¿por qué ganaron este partido y por qué ganaron tan bien jugando tan bien? No, sabíamos que era una final para nosotros por el tema del ranking, y nada, hoy apostamos todo, ahora vamos a ir partido a partido, pero en este partido apostamos todo, vamos a apostar todo en el próximo y así, es una final para nosotros. Hace rato que no debuta alguien, primero los 4, pero alguien tan chico, vos tenés solo 19 años, o sea, ¿qué le decís a alguien de tu edad qué significa esto para vos, jugar Palermo? Todo, todo, la verdad que desde que arranqué a jugar al polo tengo 4 años, siempre soñé con estar acá y hoy cuando llegaba la verdad que, no sé, no se puede explicar, no sé, es rarísimo. Estar jugando al abierto, ahora ir a ver el partido de la cancha 1, es rarísimo, todavía no caigo. ¿Y pensabas que ibas a debutar en Palermo tan chico hace 2 años? No, no, nunca me lo imaginé, que yo creo que el año pasado cuando arranqué la temporada, pa, antes de que salgan los hándicaps, nunca me imaginé, me fui motivando y dando cuenta, creo que una vez que armamos el equipo de la clasificación a fin de año, pero creo que antes, nunca en mi vida me imaginé que este año podía estar jugando al abierto, encima debutar, ganando, estar peleando para estar entre los 8 mejores el año que viene, la verdad que un lujo. ¿Cómo dice la bandera? Jugadores juegan como escabian. ¿Cuánto van a escabiar a la noche? Eh, no sé, eso se verá, pero la verdad que mis amigos y los amigos de los chicos nos acuerdan. Juan Martín, queremos saber vos cuánto vas a escabiar. Eh, 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 todo, no, vamos a ir viendo, vamos a ver qué pasa hoy, paso, paso. Ernesto, estamos en la cancha 2, hace poquitito, acaba de terminar el partido, la encenada 18, alegría, la arenita 14. ¿Qué significa para vos? Tenés los ojos emocionaditos, ¿no? Sí, obvio que sí, estamos todos emocionados. Primero un partido que todo el mundo decía, qué buen partido estamos viendo, yo quería que termine de una vez por todas, porque fue un sufrimiento. Fue un partido muy parejo, de ida y de vuelta, dos goles para acá, tres goles para allá, empate, pasaba uno enfrente. Pero bueno, eh, yo creo que los chicos tuvieron un, aparte de ser grandes jugadores, haber metido los mejores goles que yo he visto en esta cancha y muchas veces en la cancha 1, eh, tuvieron la, la fortaleza de poder, eh, plantarse en la cancha, plantarse en los últimos chacters y jugarle a un equipo de la alegría, la arenita realmente muy bueno, con jugadores con muchísima experiencia en el abierto. Y poder haber ganado por cuatro. La verdad que es, eh, es una mezcla de orgullo, pero más de alegría por ellos y por todos los chicos que están trabajados durante todos estos últimos tiempos para que esto suceda. Bien, eh, y no olvidamos, cuando hablábamos con los chicos, estamos hablando que hoy era el primer partido de los cuatro en el abierto. Sí. O sea, eso es un plus todavía. Es el debut de ellos. Hoy me decían, pero estarán, eh, eh, se los ven nerviosos. Y realmente serían marcianos si no estuvieran nerviosos chicos de 20 años que esto que les sucedió hoy lo soñaron desde el día, el primer día que agarraron un taquito cuando eran chiquitos con una bocha y empezaron a pegarle. Así que imaginate el nerviosismo y hoy la alegría de estos chicos de haber ganado. ¿Vos ganaste muchos torneos de polo importantes? Por ejemplo, el año pasado la Copa de Oro de la Artina y muchos torneos importantes de verdad para el polo, ¿no? ¿Qué más importante para vos? ¿Este día como organización la encenada debutando en Palermo y ganando? ¿O alguna de las tantas copas importantes que ganaste? Es todo. Porque, ¿sabes qué? A veces uno se personaliza, ¿viste? Y cuando vos estás con... Toda la mañana te vas a tomar mate con los peticeros y te vas a ver los domadores y hablás con el padre de Jero, con el padre de Juan Martín y vas a ver las prácticas. Y es tanto que pasan, tantas cosas que pasan juntos, que en realidad es todo. Es decir, cada uno de los logros es un logro que entre todos lo disfrutamos. Y bueno, hoy llevar... Es decir, hoy realmente la gran alegría la siento más por ellos que por mí o por... Bueno, pero llevan el nombre de tu equipo, de tu club. Por supuesto que sí, es un orgullo, tremendo orgullo y me siento haber ganado también. Pero realmente disfruto mucho esto por todos los que están disfrutando en este momento de lo que ha pasado. Bien, la última y te pongo en un dilema. Termina la temporada, empieza la danza eterna de nombre de equipos, esto y lo otro. Y vienen a tratar de llevarte a un equipo grande de algunos de estos jugadores. ¿Cómo te sentás en la mesa y decís, no, de acá no se mueve nadie? O son cosas que... Lo van a decidir ellos. Ellos acá están jugando porque tienen ganas. Es decir, más amateur que la encenada no hay. Así que me parece que yo creo que las ganas de ellos de sentirse como equipo son muy fuertes. Y yo una vuelta les decía, les digo, la verdad chicos es que ustedes tienen una gran ventaja. Están armando un equipo y tienen un equipo virgen. Nadie les dice ni cómo tienen que jugar, ni qué tienen que hacer. Lo deciden ustedes. Hoy el carácter de ese equipo son ustedes. Lo que van a dejar en las canchas es lo que ustedes pensaron o lo que mejor les va a salir a ustedes porque así lo quisieron. Y yo creo que ese es el gran cemento que este equipo lo va a mantener unido hoy y en el futuro. Negro, la vuelta a la vida, ¿no? O sea, jugar Palermo, no jugar, volver a jugar, ganar un gran partido de la cancha 1. Sí, la verdad que un programón, lo que está pasando, hoy se dio todo bien. Así que nada, recontento, recontra contento. Bien. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo evaluás este partido con la guada tan difícil? Nada, un partido contra la guada. O sea, que sabíamos que iba a ser recontra parejo. Y era muy importante llegar con chances hasta el final, ¿no? No entregar el partido en el quinto, sexto cháquer. Y creo que estuvimos bien. Pudimos aguantar algún cháquer más malo que tuvimos. Y bueno, el último se nos dio la jugada y había que ir. O sea, esos partidos se definen en el último cháquer por lo general. Así que, nada, nos tocó a nosotros, pero... Pero bien, me pareció de adentro un partidazo. No sé cómo se habrá visto de afuera, pero de adentro para jugarlo una intensidad impresionante y un partido recontra parejo. Lo curioso es que le ganaron 3-0 a la guada en el último cháquer. Algo muy difícil de ganarla en los novillos. No, estás en el último cháquer y ya no te queda otro cháquer como para ver qué vas a hacer. Entonces, es como que un poquito te arriesgas a... Bueno, si se da la jugada le metemos gol y si le llego a errar probablemente nos metan gol. Pero bueno, son jugadas que pasan en el último cháquer y se nos dieron a nosotros. Se suele decir que la vida da revanchas, ¿no? Esto es una revancha para vos. No, yo estoy re contento. La verdad que no... Por un 3 días no estaba jugando mal la temporada prácticamente y de repente me llamaron los de la Dolphin Apollo Ranch, que les agradezco eternamente porque hicieron que la temporada sea un programa. No es revancha contra los que había antes, sino personal, digamos, ¿no? La vida te puso en una situación que de vuelta... No, 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 ni hablar. ¿Estás jugando, ganando? Ya está, estamos jugando de vuelta. Lo que pasó ya pasó y ahora estoy disfrutando de esto que es un programa. Bien. Este partido era importante además porque los pueden meter entre los 4 primeros del año que viene, es decir, jugar Tortugas. Sí, es el primer partido. Obviamente tenemos que seguir enfocados en los que quedan, que uno es la Dolfina, que bueno, obviamente es dificilísimo. Pero concentrarnos bien en los dos últimos, que si nos va bien en eso, quedaríamos creo que cuartos, me parece, o quintos, o una cosa así. Así que nada, ese es nuestro objetivo y arrancamos bien. Bien. Y jugaste de 3, que más tu puesto. Sí, en realidad con Diego no sé ni de qué jugamos, pero porque a veces Diego queda de back, tiene el A1 en la espalda, no sé, es rarísimo. Pero lo importante es que vamos con las mismas ganas para el mismo lado, así que estamos bien. Gracias. 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 Para mí, lo bueno creo que de este partido es que seguimos con el sistema. No cambiamos nada, aunque nos costó un poco al principio y sabíamos que en algún momento, cuando bien, que lo podíamos quebrar. Y nada, así que... Nada, el resultado fue bueno para nosotros, para ganar confianza. Ahora nos quedan tres partidos duros, así que... Pero bueno, hay que disfrutar esta. Bien. Ya llevas un torneo entero jugando, o sea, van varios partidos. Sí. ¿Qué es lo que sentís que avanzaste en este tiempo acá del polo del triple No, nada, es un polo totalmente diferente, pero la verdad que es un polo lindísimo y estar acá, jugando acá en Buenos Aires con mis compañeros, la verdad que la estoy pasando bien y estoy contento, nada, también los machitos y me ayudaron un montón con el tema de los caballos, que era lo más importante para mí. Esa era la clave, la verdad que me siento muy bien, la verdad que me siento muy bien, los caballos van mejorando cada partido más, hoy nos costó un poco al final porque hace mucho que no jugábamos, pero estoy re contento, los caballos bien, tengo alguna ayuda de Luis Guzmán también que me banca, así que con eso me siento cómodo y siento que puedo competir en el equipo con estos y acá en estas canchas. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion, it's all about the details. We give horses wings. This is something we call the splits to the next balls. Oh, how good is that? Look at that. Are you kidding me? Wow, piper. Bueno, Diego, el destino que hizo que vuelves a jugar es el Abierto de Palermo. ¿Hace cuánto no jugabas? Y 2006 habíamos jugado con Yuga, Lergin, el Gato de la Ule y Santiago, mi hermano. Bien, no sé si vas la cuenta de cómo iba el partido cuando entraste y cómo terminó. Iba 8 a 6 y cuando vos entraste a jugar 10 a 4. O sea, fuiste la figura del partido. No, no, la figura fue el equipo. Es fácil entrar cuando los de adelante están prolijos y nada, me tenía que quedar atrás y darle la confianza a ellos que sigan apretando, que apretaban un huevo para adelante y bueno, por suerte se dio así. Más allá de la calidad indiscutida de noche, de Nacho tienen distintas formas de jugar. Tal vez eso pasó, ¿no? Que vos te quedaste de back, prolijito y el equipo se ordenó pese a no estar jugando Nacho. Sí, pero Nacho venía, yo estaba mirando ahí y Nacho venía jugando bien atrás. Estaba prolijo, estaba sólido. Obviamente que por ahí ataca un poco más Nacho, pero se estaba quedando. No estaba mandándose mucho, se estaba quedando y dejando a los que los de adelante aprieten. Y bueno, por suerte me tocó entrar ahí, que es donde sé jugar y jugué mil años y sí, somos fáciles, ¿no? ¿Extrañabas jugar? ¿Se extraña a jugar Palermo? Sí, Palermo seguro. Había jugado un par de años en la clasificación, bueno, este año también. El año pasado habíamos ganado la Cámara, después jugamos allá, el partido ese. Veníamos bien, tuvimos un cháquer muy malo y bueno, este año armamos un equipo, no se nos dio. Y bueno, por suerte, hoy me tocó entrar bien y bueno, una alegría enorme. Bien, bueno, alegría por un lado, tristeza por el otro, tristeza que se supone que Nacho no va a jugar. Y alegría que bueno, para vos vas a tener la oportunidad de jugar un par de partidos más. Sí, sí, la verdad, pobre Nacho, el esfuerzo es grande de todo el año, de caballos y todo. Y perderte dos o tres partidos, que son los que le queda a la guada, es una lástima. Porque hacemos todos un esfuerzo enorme para poder jugar y quedarse afuera por una caída es una cagada. Bueno, pero te toca a vos. Sí, sí, me toca a mí, pero bueno, me hubiese preferido por ahí que Nacho siguiera bien y que no se le joda el hombro. Bueno, Juanma. Llegó el día, después de varias lluvias, te gustó la Delfina en Palermo, ¿cómo viste al equipo? Sí, después, sí, la verdad que largo se hizo, no sé bien los días, pero mucho. Estábamos ansiosos, con ganas de jugar. Contento de volver a Palermo, la verdad que estamos todo el año esperando esto. Por ahí nos jugamos como nos hubiese gustado, pero bueno, se ganó, que era lo importante y habrá que mejorar para lo que sigue. Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy, lo que menos, teniendo en cuenta que el primer partido ya teníamos empezado? Sí, creo que me dio un poquito flojo de taqueo, me parece. Por ahí la cancha estaba brava, pero igual, deberíamos estar un poco mejor. Habíamos alguna diferencia al principio bien y ahí creo que tuvimos un ratito, nos concentramos mal y eso no nos tiene que pasar. Habíamos puesto 8-3, 8-2, no me acuerdo, y se nos pusieron a uno o dos de vuelta. Creo que tenemos que estar más concentrados, sabemos que esto es Palermo, es largo, pero hay que ir mejorando porque lo que viene cada vez va a ser más difícil. ¿Jugaste una cuartetera? Jugué la 7 y bien, muy bien, me encanta. Me la pasó a Golfito y nada, la voy a jugar, calculo de todo Palermo. ¿Ya habías jugado esa? La había jugado un ratito, unas prácticas, no mucho, pero estaba muy buena. Bien. En ese ya que le jugaron tres clones, ¿no? Uno, dos y siete. Es verdad, porque entró pelón también, sí, sí. Habría que haberle dado una a Pablo, para hacerla completa. Sí, le suene. Hablando de eso y para cambiar el tema, ¿vos estás clonando o vas camino a...? No, estoy en eso, estoy ahí, me están por nacer de la chicha, así que nada, contento, ojalá que nazcan ya, que van a verla. Bien, la última, bueno, Lorenzo está ahí, con una camiseta especial, va a quedar grabado, pronóstico para el sábado. Lorenzo, ¿cómo salimos a vos? 8-0. No, 8-0, joder. 1-0 estamos felices, con un no creo, yo creo que va a ser 2-1, vamos a ganar. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-2. 2-1. 3-0. Rebeca, ganaste la Copa Miriamegui, un torneo importante de mujeres en Argentina, ¿qué significa para vos? Para mí es un sueño, es mi primer torneo jugando como un profesional acá en Argentina y es el primer torneo que yo tengo muy buenos caballos y jugando con amigas buenas, entonces es un sueño. Y aparte es un torneo importante, ¿no? Es un torneo muy histórico acá en Argentina de mujeres. Sí, sí, es muy histórico y no, para una inglesa, para jugar con mis amigas y acá en la asociación es muy bueno. ¿Vas a jugar más torneos acá en la temporada? Sí, estoy jugando un torneo más de mujeres de 18 de Santa María de Lobos con el mismo equipo. Hazel, bueno, doble alegría, ganaste un título en Argentina, el primero con el overo y un título importante en la historia de mujeres, ¿no? La Copa Miriamegui que por muchos años fue el torneo más importante de mujeres, o sea, vas a estar contenta. Sí, estoy re contenta. Realmente, sí, el primero vez acá en Argentina jugando con esta reveras, con OEI y el overo. Y sí, para mí el Miriamegui es muy importante, es una Copa muy tradicional. Y la última vez jugué eso, jugué, o ganamos una vez con mi hermana y Hannah de vuelta. Pero es un placer para jugar con estas chicas acá y, bueno, sí, ganamos por suerte. Bien, es tu primer torneo femenino, una temporada importante y ya empezaste a jugar caballos que vas a jugar en el abierto femenino. Exactamente, sí, realmente, bueno, Lucas tenía un montón de caballos, pero ahora estamos, estoy probando todas las mejores y listo para el abierto. Y, bueno, hoy, por ejemplo, yo jugué tres, como no me jugué antes y, bueno, son re buenos. Bien, ya las vas conociendo y bien, conforme con los caballos. Bueno, los caballos, bueno, es un placer, realmente, sí, por ejemplo, tenemos Meiza en Dubái, ella va a ser un sponsor para nosotros. Ella tenía esta cría con el overo y Z7 y, bueno, los caballos son toda buena sangre, toda la cría de Lucas Monteverde y hay un montón, hay un montón de caballos, como, ves, cacho, estás jugando ahora y ahora él es pasando a lunes para mí, para arrancar, para probar y, no, mejorar es, es hacerla, no sé cómo si, sí, pero, it makes life a lot easier, así, bueno, sí, mejor imposible, eso, sí. Estamos, estamos, está, puede entrar a la cancha con la camisa, está número 2 de la natividad, el señor Mariano Montanti, ¿cómo lo ve, Botaro? Y es un día caluroso, eso le puede jugar medio en contra, pero, no, se va, va a correr mucho, va a trabajar con el equipo, así que va a estar bueno, está bueno. ¿Qué? Yo le tengo, por honor a Boquita, por favor, hace algo hoy. Yo te he prohibido putear, así que imagínate. No, 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 pero... Si te he prohibido putear, me va, me voy a ver al nene mío que juega el juego. No, no, pero, estás con la número 2, Mariano, ¿sabes algo que quiere decir la número 2? Sí, sí, ya sé. ¿Qué dice, qué es la, qué es el número 2? Un homenaje a Mariano Aguerre. No, no, pero qué, 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 qué es la número 2 en el polo? Ah, chile, y Mariano Aguerre, y Lucas Monteverde. ¿Cómo te ves jugando a esa velocidad? Muy bien. Claro, muy mal barrio de acá, en la natividad. Sapo, bueno, pasó la mitad del torredo para la Mojita, ya. Victoria con Kriesa Tai, victoria con La Caneada. Sí. ¿Balance este primer comienzo de la Mojita? Bueno, creo que el balance es bueno, es positivo, jugamos dos partidos bien, ganamos el primero, me parece, con autoridad, y está un equipo duro y batallador, la verdad que creo que nos dio mucha confianza ese partido, hoy también veníamos a jugar los ocho chacres concentrados, creo que jugamos bastante bien, por ahí al final un poco como que entramos en una nebulosa con el calor y todo, y medio pensando en los caballos, pero creo que el equipo está bien, está con confianza y con buen sistema. Igual dije, en mitad del torneo, siempre y cuando jueguen cuatro partidos, eso dependerá de cómo se hagan con el Lertina, porque tal vez no es mitad del torneo. Bueno, ustedes apuntan a eso, de acuerdo a cómo van empezando, ya hay que hablar de ese partido, ya cómo lo vas viendo. Sí, obvio, no, no, obviamente que pensamos en ese partido, siempre lo tenemos ahí, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, no podemos darnos el lujo de no respetar a los rivales, porque sabemos que son todos difíciles, nos queda el partido con la Albertina y después ya el partido con la Albertina. Ojalá que no sea la mitad del torneo, ojalá que nos falte más, apuntamos a eso, como decís vos, y bueno, hoy el ruso dijo que nos quedan cuatro partidos antes del día, así que vamos por eso. Pensando en la Albertina, ¿cómo van poniendo los caballos? ¿Se repitieron o todavía no? No, 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 no repetimos, pero el otro día habíamos hecho una lista contra el Yatay un poco más corta, después al final llegamos bien, así que no repetimos, hoy tampoco, por suerte, y bueno, nada, ahora tenemos un parate largo, es un palermo raro, con muchos días al medio, días entre semana, o sea, dos partidos juntos, ahora tenemos mucho tiempo parados y después dos partidos bastante juntos, así que bueno, va a ser difícil llegar bien con los caballos, hay que, me parece que pensar bien estos días, las prácticas, y bueno, tratar de llegar bien. ¿Cómo va a ser el resultado? ¿Cuál? Gracias. Ya sabemos de qué estamos hablando, sapo, querido. No, y yo me tengo mucha fe, o sea, yo creo que Boca, Boca es Boca y más en la cancha de River, me parece que, me gustó que hayan festejado los de River, me gustó. Bien, polémica, polémica por el final. Sí, me gustó, me gustó, la verdad que está bueno, yo me siento confiado. Gonza, bueno, debut de la Artina en Palermo 2018, ¿balance el partido con Cresa Tai? Sí, debutamos, la verdad que contentos, estábamos ansiosos de este partido, sabíamos también que teníamos que ganarlo y por buena diferencia, pero corríamos el riesgo de no haber jugado por mucho tiempo y de una sorpresa que por ahí Cresa Tai, con un partido encima, sabiendo que juegan bien, que nos hagan más pelea, ¿no? El susto no era por ganar, que se suponía que iban a ganar, sino por eso, no tener un partido con miedo, ¿no? De llegar al séptimo, gustó, parejo. No, por eso, la idea, viste, en estos partidos uno lo que plantea es arrancar bien y terminar pudiendo bajarse el caballo que te querés bajar, jugando los minutos, los caballos buenos y no pasarte y bueno, ese es el miedo que decís, bueno, por ahí si el partido se me pone complicado tengo que meter yeguas que no las quería meter dos veces o jugar más minutos una yegua que no quería y bueno, eso por suerte lo pudimos hacer bien. Del equipo muchos hacen goles, hoy te toca a vos hacer muchos goles, ¿le ve más de bueno que de malo a eso? No, le veo, no, mucho más de bueno, o sea, la verdad que yo personalmente este año me siento mejor, creo que me están llegando más pelota, más velocidad que lo que me gusta a mí y aparte lo veo al equipo bien defensivamente, o sea, no nos están metiendo tantos goles, estamos parados bien y eso creo que es lo que da mucha confianza acá en adelante. O sea, definitivamente después de tanta vuelta del 1-2-3-4, 1-2-3-4, vos pensás que está la fórmula. Lo pensaba otros años también, pero ahora lo veo sólido, lo veo a Facu con mucha confianza, a Nico jugando en un gran nivel como lo hizo en Henling, ampliando esos paros largos que a mí me ayuda mucho y Polito también, muy enchufado, así que creo que está bueno. Gracias por ver el video. Emanuel, bueno, últimamente estás jugando mucho al polo, ¿no? Con el despertar, contá para el que conoce un poco tu historia en el polo, para el que no te conoce. Bueno, nadie me conoce, muy poco, pero empecé hace mucho, empecé hace ya 28 años, jugando siempre en Opendoor. Primero jugué en Praderas, después en La Cañada, después en La Guada, después en La Picasa, ahora un poco en Polo One. Y bueno, donde surjan torneos divertidos y donde uno ve que hay buena onda, está bueno anotarse. ¿Y cómo fue que empezaste, no? Porque no empieza cualquiera el polo, ¿tenés familia de polo? No, la verdad que no, pero tenía muchos amigos de la zona de General Rodríguez, que toda la vida, todavía tenemos una quinta ahí hace 50 años y bueno, una zona muy polera y uno de mis amigos muy cercanos, el padre es traumatólogo y era traumatólogo de los EGI y bueno, de chiquito ir a ver a los EGI y demás, fueron un poco la inspiración, aunque no llegamos ni al 3% de los EGI, pero... No es fácil. No, no es fácil, pero era muy lindo ir a ver y bueno, y de ahí a poquito empezó a surgir, por estar en la zona, los amigos, los conocidos, arrancamos. ¿Qué fue lo más importante que jugaste y que ganaste? Lo más importante que jugué y que gané, el Metro Mediano, la EGI y la Presidente. ¿Ajusto la EGI? Sí, que son copas de 20 goles. Sí, ¿con quiénes? ¿Te acordás? El Metro Mediano lo jugué con Javo Novillo Estrada, con Cubito Calino y con el Negro Novillo Estrada. La EGI la jugué con Javo, con Juan P. Arriet y creo que con el Negro Novillo Estrada también y dos veces con el mismo equipo, ganamos la EGI y la Presidente. Bien, bueno, la pregunta de Maduro, ¿no? O sea, tenías una relación cercana con con Javo? Sí, sí, bueno, muy, muy amigo de Javo. Sí, uno más amigo del polo. Bien, ¿y qué recuerdo tenés de él? Bueno, un ángel, una persona celestial. ¿Cómo pensás seguir con el polo? ¿Cuál es tu objetivo de ahora en más? O sea, ¿hasta dónde querés llegar ahora? Bueno, no, la idea, yo tengo 41, la idea es tratar de mantener el poco nivel que uno tiene y jugar copas de 15, 14, 16 goles, andar por ahí, que es donde uno puede ser más partícipe. A medida que son de más alto hándicaps, se hace más difícil y me gusta divertirme. No ser espectador dentro de la cancha, pelearla. Así que todo lo que sea ese nivel de polo y torneos divertidos, como acá el de Polo Huan, que hace el Chochan, la verdad que son muy agradables de jugar. ¿Qué lugar ocupa el polo en tu vida? La familia y el polo. La familia y el polo. O sea, bien, rankeás muy alto. Sí, sí, es una pasión. La verdad que ya hace muchos años, y sí, ya ir al campo y taquear ya es un placer. El que no es profesional y que es amateur como yo, es casi una terapia, es un placer. Tal vez el profesional tiene que taquear 10 caballos por día, pero yo cuando voy a taquear lo hago porque disfruto y me encanta. Y la verdad que estar en el campo, ver los árboles, los caballos, sentir el ruido del taco con la bocha es una pasión. Así que mientras que el físico me dé, voy a seguir jugando. Está Maradona en esa foto, nada más y nada menos. ¿Pero con qué luminaria jugaba? Eso fue acá, en Bessavista. Hemos jugado con, bueno, los de Brunei son muy fanáticos del todo, los críquet, eran los dos cracks de Ian Botan y Viv Richards, que era como el Diego Maradona y el Messi de críquet. También estaba Joe Montana, el que jugaba los 49ers, el quarterback, de fútbol americano. Había de todo. Había el crack pakistaní de Squash, también, el mejor de la historia. ¿Cuánto can? Juega de tres. Estaban todos ahí. Era el lateral por izquierda. Todos ahí al pedo y todos te mandaban ahí a un estadio, te tiraban 100 pelotas. Bueno, jugaste nunca. Yo era un arquero oficial. ¿Qué vas a hacer, arquero? Mira, arquero te llevaba. Eso ya me lo que hiciste. Yo era el sparring, así me llevaba para agarrar confianza. Nosotros entrenábamos para jugar nosotros en el equipo titular y él iba de arquero para que agarremos un poco de... Tenía que ganar el príncipe, entonces me ponían a dar conmigo. Ah, eso de los príncipes. Agarraban y se corría así. El hijo del hermano del sultán jugaba de nueve. ¿Todo se la daban a él? Sí, podía hacer una boya. Claro, o sea, lo que era. No se movía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 una boya. Y bueno, ahí íbamos viendo qué podías hacer. Tenía que hacerle un pase milimétrico porque no se movía. Y de ahí, blum, afuera, listo. Empecé a mover de vuelta. Ah, encarado, de vuelta. Qué horrible jugar así, viejo, con ese muerto adelante. Catorce partidos en campeonato. Me morfé ahí en Brunex.